Música para que pasen a disfrutar, invitados a bailar Música original, el maestro Chito Cortés y su mariporquesa La rebelde, Cifosa, Canasias Música Es el maestro Chito Cortés y su mariporquesa Música Música Rebelezamos, rebelezamos, el saborcito San Pedrano Música Con cariño, para el maestro Toruno Música original del maestro Chito Cortés y su mariporquesa Música 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 Talento, soja, sopornista profesional Sus arreglos, composiciones que hacen bailar Colombia, la salvadora, la nana, la cumbia Que le gusta a los chacines para bailar Música Música El amigo Toruno es, tierra linda de Mutiapá Y por esto les cantamos, por los dedos de oro es El amigo Toruno es, tierra linda de Mutiapá Y por esto les cantamos, por los dedos de oro es Música Ahora si, al poder musical ¿Quién es? Chito Cortés Hijo auténtica Música 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 El amigo Toruno es, tierra linda de Mutiapá Y por esto les cantamos, por los dedos de oro es El amigo Toruno es, tierra linda de Mutiapá Y por esto les cantamos, por los dedos de oro es Música 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 El amigo todo uno es, tierra linda de Gotiapa Y por eso les cantamos, por los dedos de odores El amigo todo uno es, tierra linda de Gotiapa Y por eso les cantamos, por los dedos de odores Ché, es el Mampo San Pedrano ¿Pero de qué? De Chino Cortés Y su maripo está El amigo todo uno es, tierra linda de Gotiapa Y por eso les cantamos, por los dedos de odores El amigo todo uno es, tierra linda de Gotiapa Y por eso les cantamos, por los dedos de odores Y por eso les cantamos, por los dedos de odores Y por eso les cantamos, por los dedos de odores Y por eso les cantamos, por los dedos de odores Y por eso les cantamos, por los dedos de odores